La esposa de un futbolista trató a Guandanara de cabaretera Melisa Sata, la mujer de Kevin Boateng, opinó de la situación complicada en la que está Mauro Icardi con el interior y apuntó contra la mediática. Los detalles, en la nota. La señalada como principal razón de los problemas que tuvo Mauro Icardi con el interior es su representante, y esposa, Guandanara. Medios de comunicación de todo el mundo la acusaron de manejar mal los negocios con el club de fútbol. Pero no solo los expertos del deporte la han responsabilizado sino también los del propio ambiente. ¿Qué es la mujer del futbolista Kevin Boateng? Habló con el medio italiano La Gazzetta de Joe Spor y contó qué es lo que opina de Nara. ¿Esposas y fútbol? Hablé de fútbol incluso antes de conocer a Kevin, Boateng, y nunca hablé por él. No me gustan las que lo hacen. Si ese o ese la agente de tu marido, es legítimo, pero si quiere hacer el trabajo de cabaretera, el problema es casi inevitable. Él es muy fuerte pero está poniendo al equipo en problemas. Todas estas habladurías nunca son buenas, agregó. Por otra parte, Nara recibió el premio Sócrates a la libertad de expresión y habló de todos los que opinaron de ella en estas últimas semanas. ¿Qué es la mujer del futbolista Kevin Boateng? Continuaré diciendo las cosas que pienso. Tal vez genere división, o no, pero me parece justo decir verdaderamente lo que pienso. Yo trabajo desde pequeña. Pienso que en este mundo una mujer siempre debe ser una mujer, trabajar y ser independiente. La mujer de Kevin Boateng, opinó de la situación complicada en la que está Mauro Icardi con el Inter y apuntó contra la mediática. Los detalles, en la nota. La señalada como principal razón de los problemas que tuvo Mauro Icardi con el Inter es su representante, y esposa, Guandanara. Medios de comunicación de todo el mundo la acusaron de manejar mal los negocios con el club de fútbol. Pero no solo los expertos del deporte la han responsabilizado sino también los del propio ambiente. ¿Qué es la mujer del futbolista Kevin Boateng? Habló con el medio italiano La Gazzetta dello Sport y contó qué es lo que opina de Nara. ¿Qué es la mujer del futbolista? Y nunca hablé por él. No me gustan las que lo hacen. Si sos la agente de tu marido, es legítimo, pero si quiere hacer el trabajo de cabaretera, el problema es casi inevitable. Él es muy fuerte pero está poniendo al equipo en problemas. Todas estas habladurías nunca son buenas, agregó. ¿Qué es la mujer del futbolista? Por otra parte, Nara recibió el premio Sócrates a la libertad de expresión y habló de todos los que opinaron de ella en estas últimas semanas. ¿Qué es la mujer del futbolista? Continuaré con mi idea, diciendo las cosas que pienso. Es un poco difícil el mundo del fútbol para una mujer, pero está bien. ¿Qué es la mujer del futbolista? Continuaré diciendo las cosas que pienso. Tal vez genere división, o no, pero me parece justo decir verdaderamente lo que pienso. ¿Qué es la mujer del futbolista? Yo trabajo desde pequeña. Pienso que en este mundo una mujer siempre debe ser una mujer, trabajar y ser independiente. ¿Qué es la mujer del futbolista? Melisa Sata, la mujer de Kevin Boateng, opinó de la situación complicada en la que está Mauro Icardi con el Inter y apuntó contra la mediática. Los detalles, en la nota. La señalada como principal razón de los problemas que tuvo Mauro Icardi con el Inter es su representante, y esposa, Guandanara. ¿Qué es la mujer del futbolista? Medios de comunicación de todo el mundo la acusaron de manejar mal los negocios con el club de fútbol. ¿Qué es la mujer del futbolista? Melisa Sata, la mujer del futbolista Kevin Boateng, habló con el medio italiano La Gazzetta dello Sport y contó qué es lo que opina de Nara. ¿Qué es la mujer del futbolista? ¿Esposas y fútbol? Hablé de fútbol incluso antes de conocer a Kevin, Boateng, y nunca hablé por él. ¿Qué es la mujer del futbolista? No me gustan las que lo hacen. Si SOS la agente de tu marido, es legítimo, pero si quiere hacer el trabajo de cabaretera, el problema es casi inevitable. ¿Qué es la mujer del futbolista? Él es muy fuerte pero está poniendo al equipo en problemas. Todas estas habladurías nunca son buenas, agregó. ¿Qué es la mujer del futbolista? ¿Qué es la mujer del futbolista? ¿Qué es la mujer del futbolista? Por otra parte, Nara recibió el premio Sócrates a la libertad de expresión y habló de todos los que opinaron de ella en estas últimas semanas. ¿Qué es la mujer del futbolista? Continuaré con mi idea, diciendo las cosas que pienso. Es un poco difícil el mundo del futbol para una mujer, pero está bien. ¿Qué es la mujer del futbolista? Continuaré diciendo las cosas que pienso. Tal vez genere división, o no, pero me parece justo decir verdaderamente lo que pienso. Yo trabajo desde pequeña. Pienso que en este mundo una mujer siempre debe ser una mujer, trabajar y ser independiente. Por otra parte.